Hay que esperar que la justicia, bueno, evalúe, aclare la situación, que sus abogados también presenten lo que tengan que presentar. Yo no puedo juzgar a nadie porque tampoco conozco intensa recorrido, no conozco la calle, la feria es un predio cerrado, Punta Mogote es un predio cerrado, y hay otros predios que tienen sus administradores. Lo que pasa es que la persona más visible y más conocida en lo que es la salada en general es el señor Castillo, que siempre ha dado la cara en todo tipo de situación, ¿no? Cuando nadie quiere dar la cara, él siempre la da, y eso hace que él quede tan expuesto como queda. Obviamente la justicia está analizando, esto recién comienza, y sacará, bueno, las conclusiones que tengan que ser. Y vos estabas dentro de Punta Mogote, porque también siempre recordamos esto, digo, la salada es Punta Mogote, se socian, son tres hangares, como le dicen. Y Tilcara, está también Tilcara, que bueno, que es la... Sí, exactamente, y vos estabas dentro de Punta Mogote, y nunca, vos nunca viste nada raro, es decir, en este recorrido que hacías vos, de donde dejabas el auto, ibas a tu negocio, nunca viste nada raro. Pero ¿qué es ver algo raro? No, bueno, escuchaste lo que se está diciendo ahora, de muchas amenazas, de extorsión, de una suerte de seguridad privada, que todo el tiempo, en un estado paralelo, todo lo que se está contando ahora, que parece que... No, 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 eso me sorprende, realmente, eso me sorprende, porque yo siempre digo que para hablar, o para hablar con lógica y con claridad, uno tiene que estar y vivir, obviamente ustedes son periodistas, y no pueden, cada vez que tienen un caso, tratar de vivir la situación en vivo y en directo ahí, ¿no? Pero yo que lo vivo, hace casi seis años, que soy convocada y que me encantó y que me encariñé de esta feria, porque me encariñé, y tampoco soy masoquista, tampoco voy a estar en un lugar donde hay agresión, donde hay patoto, donde hay amenaza, y donde corres riesgo las 24 horas, porque con todo lo que se dice y lo que uno escucha, la persona que no tiene nada que ver con la feria, la persona del interior que es muy inocente, y que dice que es la salada o que tiene ganas de conocer, dice, pero Dios mío, eso es tremendo, es Kosovo, ¿viste? Nunca fui por la calle, pero sí, Castillo siempre estuvo en contra de la calle, y ha hecho, hemos hecho, yo conté recién en otro programa, hemos hecho una caminata el año pasado, bueno, yo no pude porque no estaba en Buenos Aires, pero se ha hecho una caminata donde Jorge Castillo fue sin custodia, caminando desde el predio Las Saladas, del predio de Punta Mogote por La Ribera, que son 20 cuadras, hasta la comisaría de la Noria pidiendo seguridad, pidiendo que se saquen los puestos que a veces se entorpecen en la calle, bueno, esto es lo que se pedía, ¿no? Marixa, Carolina Lozada te saluda, ¿cómo estás? Espera, Carolina. Te quería preguntar si... ...y ningún medio se hizo presente, y hoy día, viste, todo el mundo se llena la boca hablando de las cosas, de que se encontró esto, se encontró lo otro, y también pensemos en la inseguridad que tiene, no solo Las Saladas, sino el barrio de Budge, el señor Budge, que la pasa mal todos los días de su vida, hay chicos, niños, que crecen en la inseguridad total, constantemente, que nosotros no tenemos ni idea de lo que vive esa gente, y yo, lamentablemente, tengo que escuchar todos los días casos tremendos. Marixa, ¿pero qué pasa con aquellos videos que estuvimos viendo todos, que tienen que ver con el trato hacia las mecheras, estas mujeres que eran golpeadas brutalmente, desnudadas también, en frente de un montón de hombres? ¿Vos tuviste alguna vez acceso a saber qué era lo que...? ...o de un hombre hacia una mujer, estoy a favor de lo que es ni una menos y todo, y colaboro con todo, hasta con el maltrato animal. Entonces, imaginate que esto me puso loca, cuando llego a la feria, investigo, pregunto, y me dicen, que obviamente no es de Punta Magote, nunca vi eso, que es de otra feria, de otro lugar, de otra situación, de hace como cinco años que ya ese video había corrido, por eso la gente lo tiene, pero que nada que ver, jamás en Punta Magote... Pero fuiste testigo de otros tratos, ¿no?, hacia las mecheras, eso sí ocurría en Punta Magote, es unos craches... ...de hecho que ahora ya ni se lo hace, obviamente, vos encontrás una mechera, la tenés que retirar del recinto, porque no hay que agredirla, pero la mechera, cuando vos la descubrís, seguramente alguien le robó... Ah, no es cierto, disculpenme que termino con esto, no es cierto que las paseaban por todo el predio, aplaudiendo y haciendo... Puedo terminar con lo que digo, porque si no, no, no... La verdad que ustedes me llaman y no me dejan terminar lo que quiero contestar. Yo vi hace dos meses una situación de un matrimonio mayor que vino con 10.000 pesos, porque estaba muy mal su situación, dos personas jubiladas, viste que la jubilación no sirve para nada, tenían 10.000 pesos ahorrados, vinieron. Una mechera le robó toda su plata, casi se infarta ese... ...y eso fue culpa de una mechera, o sea, la mechera hay que retirarla de la feria, al chorro hay que sacarlo del lugar, chicos, hay que evitar que haya chorro, hay que decirle a la policía, vení, llévate al chorro, se lo llevan, a los 10 minutos vuelve a salir y vuelve a delinquir. Es un tema también, pero nunca se maltrató, lo máximo que se hizo fue a los puesteros mostrarle cuando se agarra una mechera, pasearla por la feria y decir mechera, mirá, Marisa, esta señora es una mechera, para que nosotros estemos atentos y cuidemos nuestras prendas, nuestros productos y cuidamos a nuestro público. A mi público le han robado estando... Bueno, eso es un escrache, ¿no? Tienen una facilidad, tienen una facilidad que no se puede creer, pero jamás, o sea, jamás en la feria Punta Mogote se agredió absolutamente a nadie, se está en contra totalmente de lo que es el maltrato. Una vez, voy a contar esto que nunca se supo, pero una vez una persona dio un puesto, a una empleada que tenía, no sé, le dijo una cosa, no sé, qué fue lo que pasó, le dijo algo que a la fiscal le molestó, la administración se quejó, se sintió acosada, ¿no? Acosada, y en el momento el señor Castillo...